Evangelio de hoy, miércoles 10 de abril de 2024. Primera lectura. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Capítulo 5. Versículos del 17 al 26. En aquellos días, el sumo sacerdote y todos los suyos que integran la secta de los saduceos, en un arrebato de celo, prendieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero por la noche, el ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel y los sacó fuera, diciéndoles, marchaos, y cuando lleguéis al templo, explicad al pueblo todas estas palabras de vida. Entonces ellos, al oírlo, entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote con todos los suyos. Convocaron el Sanedrín y el pleno de los ancianos de los hijos de Israel, y mandaron a la prisión para que los trajesen. Fueron los guardias. No los encontraron en la cárcel y volvieron a informar, diciendo, Hemos encontrado la prisión cerrada con toda seguridad, y a los sentinelas en pie a las puertas. Pero al abrir, no encontramos a nadie dentro. Al oír estas palabras, ni el jefe de la guardia del templo, ni los sumos sacerdotes, atinaban a explicarse qué había pasado. Uno se presentó avisando, Mirad, los hombres que metisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces, el jefe salió con los guardias y se los trajo, sin emplear la fuerza, por miedo a que el pueblo los apedrease. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma hace gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 3 Versículos del 16 al 21 Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio. Que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra mal detesta la luz, y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amado Señor Jesús Dios nuestro, haz que nos demos cuenta de que lo primero que tenemos que buscar en nuestro corazón Es tu luz, tu verdad, tu voz suave y firme de Pastor Querida y amada comunidad de este tu espacio Oraciones en video Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único Para que todos los que crean en él no perezcan, sino que tengan vida eterna Quedémonos con la belleza y el poder de estas palabras Pidiendo la gracia de la gratitud y la confianza en Dios que nos dio lo más precioso Para no condenarnos, sino para salvarnos Qué triste que haya venido la luz del mundo y el mundo haya escogido la oscuridad a cambio Démonos cuenta de que a veces nos descubrimos haciendo exactamente lo mismo Pidamos libertad para buscar siempre vivir de una forma transparente y coherente en la luz ¿Dónde encontrará el hombre tanta sabiduría? Pues bajo la guía del Espíritu Orando los Salmos Escuchando atentamente la Palabra de Dios Pero también en el tiempo que dediquemos a nuestra oración Eso se llama estar en comunión con nuestro Padre ¿Y por qué no lo aceptaban? Ser rechazado por los suyos seguramente lo herían en lo vivo Él vino a su propia gente y los suyos no le recibieron Era una experiencia desoladora Sería a causa de esa experiencia que más adelante dijo a sus discípulos Si en algún lugar no los acogen Al irse sacudan el polvo de sus zapatos como un signo para ellos Hay momentos, amados hermanos, en que nosotros debemos movernos Dejando atrás una decepción o un aparente fracaso Dios ama al mundo y por tanto nos ama a cada uno de nosotros Este es el mensaje completo de Jesús Expresado en sus palabras y comprendido directa o indirectamente en la totalidad de su vida La pregunta para nosotros hoy es ¿Si estamos convencidos de eso? Vivir, amados hermanos, en el mundo de Dios Es vivir amando Amándonos los unos a los otros Amando a Dios En la oración descansa el misterio de ser amados por Dios Momentos de oración como los que hacemos en este Tu Espacio Oraciones en Video Nos llevan hacia el más allá Al mundo del amor Al mundo del misterio y de la perseverancia Pues la oración debe ser comparada con un tiempo de apertura Nuestra luz a la luz de Dios Como a solearnos en la calidez del sol Esta luz suave y brillante que nos ilumina completamente En oración la luz de Dios entra totalmente en la persona De una manera que ilumina los pesares de la vida Y nos alienta a compartir esta luz con otros Ha sido dicho que si antaño todos los evangelios se hubieran perdido A excepción de la primera frase mencionada Eso para nosotros hubiera sido suficiente Una vez que conocemos que Dios ama muchísimo al mundo Tenemos esperanza Dios está trabajando duro para salvarnos del demonio Del fracaso De la ruina De la oscuridad El plan de Dios es llevarnos a todos a una vida eterna Tomemos algún tiempo de plegaria Para poder reconocer lo que Dios está haciendo Aun cuando es difícil para nosotros Dejar de lado nuestras propias necesidades y preocupaciones La palabra de Dios busca un hogar en nuestro corazón Y nos llama a la vida A esa vida eterna Así es como Dios ama al mundo Mandándonos a su Hijo De modo que nosotros podamos vivir realmente No dejemos llorar Amados hermanos Pues la oración Nos salva de ser engreídos Nos salva de ser incapaces de perdonar De ser solitarios De ser salvados de la peor parte de nosotros mismos La oración Nos acerca al amor y la compasión de nuestro Creador Y así como Dios es totalmente para nosotros Él nos pide ser totalmente para Él Mas no hay ataduras ni heridas amarradas al amor de Dios Ni debe haber ninguna atadura ni herida En la calidad de nuestro amor Por último amados hermanos El amor de Dios se encuentra en el drama de nuestra libertad Que a veces elige el mal y la oscuridad Aún a pesar De desear ardientemente estar en la luz Precisamente Cristo no ha venido para condenar Sino para salvarnos Vino a ser luz de este mundo entenebrecido por el pecado Y quiere dar sentido a nuestro caminar Hoy dejaré que mi testimonio de vida sea coherente con la palabra de Dios Para que así pueda iluminar el camino de los demás Gracias Señor Por darnos la luz para saber tomar el camino que nos lleve a la santidad Ciertamente ese camino no es el más fácil Ni ante los ojos humanos Ni el más bonito o agradable Es más Hay un temor interno que no nos deja abandonarnos totalmente en tu providencia Un espíritu controlador que no logramos dominar fácilmente Pero que maravilla saber que tú A pesar de nuestros apegos terrenos Nos sigues amando y perdonando Realmente Señor queremos corresponder a tanto amor Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido llegar con vida al día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias por el pan de cada día Te pedimos Padre que con este evangelio y el de todos los días Nos permitas renacer como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento Elevan sus peticiones personales hacia ti Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él Para que su bendición cubra completamente nuestras vidas Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos Nos bendecirá y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte el evangelio cada día Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad Pues la palabra de Dios lo amerita La enseñanza es el llamamiento más importante Pues evangelio quiere decir Buenas noticias Queremos seguir contando contigo Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Y a compartir este video Para que la palabra y las oraciones de Dios Sigan llegando a muchos más hogares Gracias